Hay una voz que me dice que voy a quererte mucho Es una voz que me sale del alma y dice la verdad Es una corazonada un bello presentimiento es que mi alma está enamorada y tú eres la razón No te quieres y ya mi amor te está incaltando apenas tu nombre se y ya te estoy amando Es una corazonada un bello presentimiento es que mi alma está enamorada y yo te adoraré que mi alma está enamorada y yo te adoraré No te quieres y ya mi amor te estoy caricando Apenas tu nombre se y ya te estoy amando Es una corazonada es una corazonada ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.